Yo soy mi vaina, camina, in this time de pelo, sola, 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 que belleza eh Oye, yo no sabía que acá, camina, en Hinaya, había sido de las defraudadas de, depilate, verdad, depilite Oye, de verdad, es un honor Yo no sabía, no sabía que ya... Yo no sabía, no sabía que ya... de verdad yo no sabía que la payasita rayita había quedado tan fea después del embarazo muy contentos y no me parece justo porque hay muchas muchas justin viva que están en hojas contigo porque regresaste con selena gómez y yo tenemos testimonios de lo que está ocurriendo ahora que es lo que está pasando por favor chavita manía mucha lechava sin comprarme ropa en serio era uno de estos conciertos para cuando vinieras a méxico cuando me enteré de que no estabas con tu familia en año nuevo no estás besuqueando con selena gómez sabes qué hice me compré ropa en frente a la gente que está reclamando no 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 y eso no es todo hay más reclamos vamos a ver a ver a ver a ver nunca va a valer la pena porque ahora me entero que nosotros ya no somos importantes para ti un vídeo lo vi fíjate y eso no es todo uno de los personajes más exitosos en todo en toda la república mexicana en todo estados unidos y gran parte de latinoamérica uno de los personajes más tremendos también se está quejando atención grandmother please y duérmese fuera de la casa vamos a verlo por favor chavita pucha porque yo estaba ahorre y ahorre para ir a verlo al circo y no vino y estuvo con otros fans ahí dándole besos a todas las niñas estuvo dándole abrazo a todos los chicken boys y qué hice cuando me muere yo sabes qué hice pues me fui a ver a otros artistas a comprarme discos de one direction bueno francisco se venden todas en todas las sopas pero no estaba hablando de otro personaje vamos a ver vamos a ver porque hay más gente molesta y mis cincuenta mil pesos que te haría 100 billetes de a 500 y mis cincuenta mil pesos que te haría 100 billetes de a 500 dicen que tú se los robaste y mis cincuenta mil pesos que te haría o sea que les puedes decir a esa gente a ver a ver sorry no spanish